Masiva fue la participación de los vecinos en el sector de Morro Solar en el acto de inauguración de la vía urbana calle Los Laureles. Tenemos las imágenes. Quiero hacerle llegar todo el saludo fraterno de esta población de Morro Solar que hoy está contento porque al menos tenemos un alcalde que se acordó de nuestra población de Morro Solar porque alcalde que han pasado, alcalde tras alcalde, nunca se acordaron. Hoy Morro Solar es un embellecimiento por nuestras calles, señor alcalde. Permítame nuevamente darle el agradecimiento por acordarse de nosotros. Esta calle Los Laureles que más parecía una zanora que una calle, hoy es una preciosura, una hermosura, señor alcalde. Gracias a usted. Gracias, señor alcalde. Y da también la avenida Mesones Muro, nuestro señor alcalde. Señor alcalde, tenga usted todo el respaldo de la población de Morro Solar. Desgraciadamente, señor alcalde, hay piedras que están poniendo en el camino. Hay gente de repente, exalcaldes que nunca hicieron nada por la población de Morro Solar y hoy están queriendo hacer una revocatoria. Vecinos, una revocatoria es un atraso para la ciudad. Lo que se está haciendo en el adelanto ahora, nuestro alcalde, en tres años que está en la municipalidad, somos bien desestuidos de lo que se está haciendo con la provincia de Jair y lo que es Morro Solar. Y también sus distritos y caceríos. Esa es la autoridad que nosotros queremos acá y que siga permaneciendo como alcalde. Por eso, señor alcalde, esto no lo hago a título personal como autoridad política, sino a pedido de los pobladores que tuvimos una reunión con ellos para la juramentación de esta calle, donde me dijeron, señora autoridad política, usted sea el portavoz de nosotros como ciudadanos de Morro Solar y déle nuestro agradecimiento en pleno a nuestra autoridad municipal y dígale que lo estamos repaldando en todo lo que sea, porque queremos que él permanezca como autoridad y si es posible, reelegirlo nuevamente, porque queremos una autoridad que trabaje por el pueblo. Por eso, señor alcalde, no quiero, de repente, hacer un poco más extensivo esto. Simplemente, mi agradecimiento en pleno, señor alcalde, y esas piedras que se están trabando en el camino, a un lado, señor alcalde, y que sea más fuerza para que usted siga trabajando por nuestra provincia de Jair. Gracias. Cada vez que llego a un determinado lugar, bien para iniciar una obra, para inspeccionar las obras, o para inaugurar una obra, yo me siento feliz. Me siento feliz porque sé que estamos cumpliendo con un compromiso con el pueblo de Jaén, y ese compromiso es cambiar el rostro de nuestra ciudad. Hacer una ciudad moderna, hacer una ciudad diferente, donde por todas sus calles podamos transitar con mucha comodidad y facilidad, donde por sus calles puedan llegar los recolectores de basura, seguridad ciudadana, y para eso nuestras calles tienen que estar pavimentadas. Y eso es el compromiso, y eso es el compromiso que tengo con el pueblo de Jaén. Estos dos primeros años y este tercer año nos vamos a dedicar, única y exclusivamente, a pavimentar nuestra ciudad. Vecinos, yo les agradezco por su presencia. Y en esta noche quiero entregarles a ustedes, señor Teniente Gobernador, vecinos y vecinas, entregarles estos pavimentos, de la calle Los Laureles, que ha sido construida con recursos públicos, y esta es una obra pública, y solamente de todo, una recomendación. Cuídelo, cuídelo, no lo maltraten. Ya no queremos que se hagan roturas de pavimentos para hacer instalaciones. Ya no queremos que los amigos, mototaxistas, aunque tienen su vehículo, laven sus carros. No queremos que los vecinos dejen sus mangueras, con el agua descubriendo en la calle. Eso lo logra. Estas calles, estos pavimentos, según las especificaciones técnicas y nuestros ingenieros, deben durar 40 años. No queremos que duren 3 años, como esos pavimentos de adoquines, que están destruyéndose. Esto tiene que durar 40 años. Todo depende de ustedes, Teniente Gobernador, vecinos y vecinas. En sus manos entregamos estos pavimentos para lo que lo cuida. Muchas gracias, un saludo y un abrazo a todos. Muchas gracias, señor alcalde. A la hora de 3, 1, 2 y 3. Promesa cumplida. Y los aplausos del público, los aplausos de los vecinos y vecinas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y tres! ¡La volta! ¡Y tres! ¡La volta!